Vamos a hablar con el manager Lenín Picota, el manager del equipo Gigantes de Rivas. Ahora Picota está por el sur, dejó occidente, ya dejó el norte, ahora está cerca de la frontera. El hombre de suelo le queda al Boer y a ver si León, pero León no suelta a Sandorquía. ¿Cómo está Picota? Me gusta saludarte. Bien, bien, a usted un saludo. ¿Cómo no? Nada más falta el este y la costa. Ok, ¿qué vamos a ver de los Gigantes? Este es un equipo que no le gusta perder. A Mauricio Marenco no le gusta ser segundo, es muy parecido a la organización de los Dantos, que solo son ganar y no creen ni el segundo ni el tercero. Y es uno de los empresarios que ve al equipo muy profesional. ¿Cómo te has sentido en esta nueva casa? Bueno, igualmente yo creo que nosotros somos personas que empezamos a jugar profesional. Lo que nos inculcaron nosotros fue ganar, hacer el trabajo. Creo que estamos haciendo un buen trabajo. Creo que conjuntamente con la directiva hemos estado formando un equipo competitivo. Y lo más importante yo creo que es mantener el equipo con salud. Un entrenamiento que hemos estado modificando este año, años anteriores. Buscando la forma de que los jugadores, porque hemos tenido dos experiencias, con el Tren del Norte y con China Andega, que arrasamos durante la serie regular. Sin embargo, con los menes, el mes de enero, ciertos peloteros están cansados. Cambia un poquito la forma de ellos de juego. Y creo que estamos ajustando eso para que los jugadores tengan un rendimiento por los tres meses. ¿Qué equipo vamos a ver con el Rivas? Tienes a Cheslor en tercera, Tienes a Marín en el short, Elmer en segunda, Vázquez en primera. ¿Ese va a ser tu infil? Bueno, todo depende. Todavía estamos esperando dos extranjeros que vienen, dos bateadores. Un bateador que nos hace falta. Vamos a ver la posición. Puede jugar campo corto, puede jugar infil, puede jugar outfield. Así que vamos a ver, de acuerdo al desempeño de él aquí en los entrenamientos, dónde lo podamos ubicar mejor. Y de ahí entonces vamos a darle forma al line. Pero sí, tenemos varias opciones. Lo más importante es que tenemos opciones de varios jugadores que pueden jugar varias posiciones. Sabemos que tenemos un equipo que es bastante mayor. O sea, probablemente la velocidad la tengamos que buscar en ciertos jugadores que vienen. Así que todo lo hemos estado diseñando con miras a poder tener un equipo competitivo. ¿Hiciste planes con Willy? Sí, Willy está con nosotros. ¿Vas, qué tú dices? No, Willy García. ¿Hiciste planes con él? No, Willy, nosotros hablamos durante el invierno, durante la temporada. Cuando estábamos antes de la temporada, nunca, sí me mencionó que él no iba a ir a jugar a otro equipo. Que no se lo hagan. Que no se lo hagan con el tren del norte. Y no, no, solamente hablamos una vez. ¿Vos fuiste el manager de él, no? Sí, nosotros fuimos los que lo traímos con el tren del norte. A través de Tony Rodríguez, que conocía a Luis Polonia, que él estaba entrenando con él. Nos lo recomendó y decidimos traerlo y tuvo buenas temporadas. Y es un buen pelotero. Sí, claro, es un buen pelotero. Entonces, ahora, el Rivas que vos recibís ahora, ¿qué diferencia va a ser con aquel Rivas que estuvo a la orilla del campeonato con Benal? Bueno, yo no te puedo decir, comparar lo que pasó el año pasado con lo que pueda pasar este año. O la tuviera esa varita mágica para decirte qué va a pasar este año. Pero conoces a los jugadores. Lo que sí es que yo conozco a los jugadores, claro que sí. A todos, pues, varios han estado conmigo en Pomar y varios han estado conmigo anteriormente en la profesional. Lo más importante es poder exigirles que ellos sepan cuál es el compromiso que nosotros tenemos. Yo estoy seguro que ellos también quieren llegar y tocar esa puerta final para poder quedar campeones nuevamente, como lo hicimos en el 2020 cuando estaba Joel Fuente ahí, que tuvimos asesor. Y yo creo que lo más importante es, pues, que tengamos una temporada que no solamente sean dos meses, sino los dos meses y medio que necesitamos. ¿Cómo está el confort del equipo? ¿Cómo usted ha sentido en el asunto de las condiciones, de toda la logística en el equipo? Bien, bien, bien. Nosotros hasta ahora, pues, todo bien. No hemos tenido ninguna deficiencia. Los implementos están al día. Todas las condiciones, los muchachos lo tienen. Los extranjeros ya nos están llegando. Solamente nos faltan dos. Y creo que en los próximos días estarán llegando para poder conformar al equipo y entrar en el fundamento del juego. Ya nada más nos quedan 14 días para empezar. Me llamó la atención que alcanzó en el roster Ofilio, que viene de estar lesionado en la final, con sus rodillas afectadas. Y internamente la afición misma como que no recibe bien la noticia. Y en León ya también vos sabés la historia. O sea, ¿cómo vas a compaginar con alguien de que ha venido de problema en problema? Bueno, la verdad es que conmigo Ofilio nunca ha tenido ningún problema. Yo tuve Ofilio con los tantos y más que nada fue un líder dentro del equipo. A pesar de que anterior a eso nosotros nunca fuimos compañeros ni tuvimos una buena imagen de una del otro. Pero son situaciones que yo creo que uno las debe manejar y debe saber cómo manejar una situación con peloteros. Tú no puedes enfrentarte a un pelotero de una manera como si fuera como tú hayas sido jugador anteriormente. Y yo creo que el profesionalismo de Ofilio lo ha demostrado en el terreno. Fuera de todo, pues sí sabemos de la lesión. De hecho nos reunimos ayer con él. Él tuvo una cirugía en la rodilla. Le hemos estado dando el tiempo que médicamente le han dicho. Sí, está bastante mejor por la operación hace un mes. Y nosotros podemos esperarlo ya teniendo en los entrenamientos después de unas terapias que se están haciendo postoperatorias la próxima semana con el equipo. Vos sos un manager ganador. ¿Te sentís con el equipo ideal para pasar a una ronda semifinal? Sí, creo que sí. Nosotros tenemos un equipo para llegar a una final. Yo creo que nosotros, el equipo que estamos confrontando, me gusta el picheo. Muchas veces la debilidad de hacer el picheo, me gusta el picheo. Creo que nosotros tenemos brazos jóvenes, tenemos brazos de experiencia. Hemos traído a dos extranjeros que han tenido buenos números afuera. Y esperamos para que rindan igual a dos. ¿Sano va a ser tu principal abridor? Sí, probablemente. ¿Tu rotación esa no? ¿El surdo? ¿Crafo? Todavía no te puedo decir una rotación. ¿Vedrano va a ser abridor? Sí, Vedrano no va a ser abridor. Crafo hemos visto que ha estado lanzando muy bien. Ahora subimos las debilidades que él había tenido con el control. Hemos estado trabajando con él en la zona del medio para que pueda ajustarse hacia las esquinas. Y no pensar tanto en las esquinas porque se vuelven demasiado, demasiado finos. Un lanzador cuando te trata de tirar las esquinas te va a fallar de bola. Es mejor que te atrever al medio y entonces buscar las esquinas. Y creo que es un trabajo que hemos estado haciendo conjuntamente con Gustavo Martínez, que es el coche picheo, para poder ir mejorando la zona de traer los lanzadores. Y me gusta lo que hemos estado viendo. ¿Colbert, tercero o primera? Bueno, te digo, no te puedo decir. Todo depende de la lesión de Ophelio, cómo venga. Pero Colbert podemos jugarlo en tercera base. ¿Y William? ¿Qué asignado? William no. William puede jugar todavía. Puede jugar segunda base, puede jugar a Ophelio. Tenemos al Merrey. Tengo a Marín. Tengo al extranjero que llegó, que juega a Ophelio. También son dos extranjeros que vienen de Ophelio. Tenemos muchas proyecciones, muchos diferentes escenarios. Del cual ahora en estas dos semanas podemos saber cuál es definitivamente lo que vamos a hacer. ¿Uno cree que si tenés a Colbert y a Reyes, que tienen mucha más estabilidad ahorita, pues tienen que ser titulares? Sí, claro. Los van a ser titulares. Nosotros, mientras un bateador, alguien batee y sepa que pueda traernos carreras, nosotros no hemos ubicado en algún lado. Tenés picotas en la zona y tumbó la cerca.